Hospital Santo Tomás que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los pacientes adultos. Y este se va a calcular dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. En la mayoría de las personas, mientras más alto es el índice de masa corporal, mayor es la cantidad de grasa que hay en su cuerpo. Por lo tanto, hablamos de sobrepeso cuando esta relación se encuentra por arriba de 25, mientras que hablamos de obesidad cuando se encuentra por arriba de 30. Tanto el sobrepeso como la obesidad pueden aumentar la posibilidad de complicaciones serias. Estos problemas incluyen diabetes, presión arterial alta, enfermedades cardíacas, infartos cerebrales, cálculos en la decícula, colesterol alto, gota, apnea del sueño, problemas digestivos, infertilidad, problemas circulatorios y muchos tipos de cáncer. La obesidad es sumamente compleja y no se limita a un problema de fuerza de voluntad o autocontrol. En general, es resultado de una combinación de una ingesta alta en calorías, hacer poca actividad física y factores hereditarios. También influyen la edad, el sexo, desequilibrios hormonales, algunos fármacos, falta de sueño, estrés, factores psicosociales y económicos e incluso el microbioma. Hay que destacar que las células de grasa, el tracto gastrointestinal y el cerebro producen muchas hormonas que desempeñan un papel importante en determinar cuánto come la persona, cuánta energía utiliza y cuánto pesa. No hay una solución sencilla ni una pastilla que cure la obesidad. Sin embargo, hay tratamientos eficaces que ayudan a controlarla. La obesidad requiere de un enfoque a largo plazo que combina dieta, mayor actividad y cambios en el estilo de vida. Cuando un paciente ha intentado perder peso de forma convencional, es decir, con dieta y ejercicio sin éxito, puede beneficiarse de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica ayuda a personas que padecen obesidad a perder peso y mejorar su salud. La mayoría de las operaciones para bajar de peso limitan la cantidad de comida que cabe en el estómago, lo que hace que la persona se sienta llena tras comer muy poco. A veces, también limitan las calorías y nutrientes que su cuerpo puede absorber. Las dos cirugías que se realizan para tratar la obesidad son el bypass gástrico y la manga gástrica. El bypass gástrico en Y de Rux reduce el tamaño del estómago y causa cambios hormonales que favorecen la saciedad y el control de la glucosa en la sangre. También puede reducir la cantidad de nutrientes que se absorben de la comida. Por otro lado, en la manga gástrica, se extirpa gran parte del estómago y se crea un estómago pequeño en forma de tubo. Por lo tanto, se va a reducir la cantidad de comida que cabe en el estómago y también va a hacer que el estómago se vacíe más lentamente. También causa cambios hormonales. La cirugía bariátrica y la pérdida de peso resultante pueden llevar a una mejora o eliminar la diabetes tipo 2, ayudar a controlar los niveles de grasa en la sangre, aumentar la fertilidad en aquellos pacientes que padecen síndrome de ovario poliquístico, mejorar los síntomas de reflujo, controlar la apnea del sueño y remitir la hipertensión arterial. Si padeces obesidad y alguna de las enfermedades que acompañan a esta, no dudes en acudir a consulta. Podemos ayudarte. Te recuerdo que soy la doctora Carolina Centeno y me encuentras en el consultorio 213. Aquí te dejo mis redes sociales.